estamos en el for focus 2000 motor 2.0 ctec con doble árbol de levas el punto ahí le pusimos el tiempo esas son las marcas que yo hice en un inicio hasta el punto por este lado se miran las 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 ranuras de los árboles ya quedó le vamos a cambiar la bomba de la gasolina ya quitamos todo perdón la bomba del agua así cierto vamos a cambiar la bomba del agua porque mira suena bien frío mira el valero que trae interno como dijo el tío está dañado esa es la bomba del agua aquí está la bomba del agua nueva cuatro tornillos uno lo traen con cabeza 10 los otros son con cabeza 5 16 y esta es la bomba del agua nueva así se ve nueva es la que vamos a cambiar ok aquí está la bomba del agua fregadísima suena horrible la nueva pues ya la demostré vamos a poner la nueva ahora esta es la liga de la bomba de agua vieja esa es la liga nueva que la vamos a poner con la bomba del agua ya está la bomba de agua nueva ahora vamos a poner lo que viene siendo la base del soporte que es ésta vamos a ponerla éstas se pasaron de lanza este tornillo lo metieron en tors y aquí ya pusimos la bomba ya pusimos esta tapa la tapa de abajo la polea la base del soporte este aquí es donde van a ir este tornillo y otro que el otro tornillo pues no no está ahorita al rato que esté lo ponemos y aquí vamos a poner la esta vamos a poner esta y esta polea loca aquí para poner la banda de accesorios nada más está pendiente poner la banda de accesorios es lo que vamos a hacer ya estaba ya también está muy 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 fregada mira ya bueno ya quedó a tiempo ya la bomba de agua la pusimos nueva ahí se alcanza a ver un poquito la bomba del agua la bomba del agua vieja está en su caja donde venía la nueva en la cajuela la banda del tiempo vieja está en su caja donde venía la banda del tiempo nueva está en la cajuela si ya pusimos tapas y todo banda accesorios ya está todo aquí el problema es que estos tornillos están demasiado largos y ahí ya apretaron hasta tope ya no se puede apretar más y están pues les falta demasiado entonces hay que conseguir unos tornillos más cortos esa es la muestra ahí está apretadote ya está a tope tiene que ser un tornillo más corto y ya pues faltan los demás accesorios lo que viene siendo la flecha la horquilla para terminar de armarla pero si hay que conseguir esos tornillos que sean más cortos